Bueno, pues ya estamos con las caballerías porque el camino ha quedado cortado y para bajar la leche y los cacharros hay que bajar con esto. Voy a bajar unos cuantos de cabritos también hoy, que vienen a buscarlos. Y así todos los inviernos, como el camino se rompe y no... nadie lo prepara hasta que autocortar. Mirad cómo baja la garganta. Ya se ha quedado el camino cortado hasta que lo prepare o lo prepare alguien quieto, pinto. Por eso en estos pueblos de sierra hay que tener caballería, porque si no... Aquí tuvo la... el ayuntamiento mandó a un chaval para que limpiara el tubo y se tiró el chaval ahí todo el día, se vio una Coca-Cola y se fue. No lo quiso limpiar. Así que, si veis cómo está todo el camino por ir para atrás, no alucináis. Por eso es que tenéis caballería, porque ahora se cargan aquí todos los cacharros. Vamos. Y ya está. Si veis el camino como está por ir para allá, se ha cortado toda la garganta. ¡No, pinto! Pinto lleva mucho tiempo sin cargarse. Pero ahora se... Cuando se le pone la albarda, se tranquiliza. ¡Madre mía, qué ruido! No decían que no llovía. ¡Sos artillero! ¡Esto, artillero! ¡Vamos! ¡Sos! Se asusta con tanta agua. A ver aquí. Llevo sin cogerlo un montón de días, pero... Ahora, cuando se le pone la albarda, se le quitan la bobada. Y aquí, pues baja el agua bien. Que los caballos, cuando llevan tiempo... ¡Quieto, quieto! Ya ha llovido mucho ayer al caballo, las costillas. Esta mañana... ¡Quieto! ¡Va recio, va recio! Pues hace dos años, me tiré... El año pasado en el otro. Toda la primavera bajando la leche con el caballo. Que se rompió el camino y nadie lo quiso preparar. Hasta que yo un día lo puse... Lo puse en Facebook y lo vinieron corriendo y lo prepararon. ¡Uy! Habérmelo dicho antes, decían. Y sabían ellos de sobra que estaba todo el camino reventado. Así que... Ahora le pongo a este albarda... Y tengo que bajar de abajo unos cabritos que vienen a buscarlo. Le meto 15 o 20 cabritos en cada lado. En unos serones que tengo. Os dejo, que parece que se ha breado un poco ahora.